Ha llegado la hora de recompensas, pero como esta semana cumplí años, no pude hacer muy bien un resumen de este FUT Champions. A pesar de que arrancamos súper bien, terminamos un poco mal. Entonces, en este capítulo de recompensas voy a darles un breve resumen y seguimos con recompensas. Como para no dejarlos con la intriga de qué fue lo que pasó en este FUT Champions. Antes de comenzar, recuerden que si necesitan monedas, u7i.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan hacer Ronaldo, hacer Ronaldinho, ese empapé, ese Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar prima points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Ahora sí, empecemos el mejor arranque de un FUT Champions, seguido muy rápidamente por el peor final de un FUT Champions. Aquí nos arrancaremos contra este rival, Beast Boy, bastantes íconos, pero un rival bastante fácil. Creo que este partido fue uno de los fáciles que tuvo. A mí me movió el arquero, logramos meter el gol con Cruyff. Después, otro golecito aquí con Cruyff. Creo que Cruyff fue el héroe de este partido haciendo un hat-trick. Sí, llega Cruyff, mete el hat-trick y después Robben a Nolevandowski. Termina metiendo el 4-0 y ganaríamos eso. Y miren que vamos en este momento 6-1. O sea, habíamos ganado 6 de los primeros 7 partidos y nos faltaba uno más para lograr el primer rojito. ¿Listo? Este es el octavo partido. Este también lo vamos a ganar. Por eso les digo que el arranque fue muy bueno. Aquí la jugamos con Robben. Me gustó mucho Robben, me gustó mucho Cruyff. Al principio, ya después como que no me estaba funcionando nada. No solamente eran ellos, simplemente como que no me salían las cosas. Pero bueno, aquí vamos a ganar el séptimo partido de los primeros 8. Y nos van a dar un increíble Casemiro. Señoras y señores. Pero bueno, aquí nos enfrentamos a Peje Muteo, que es el número 160 del mundo. Es un pro player rankeado número 160 del mundo. Y me lo tiraron a mí, aquí en el partido número 12. Bueno, arrancaríamos muy bien aquí con Lewandowski. Me sentía muy bien. Logramos un pase, un poquito de suerte ahí tuvimos. Pero quiero que se fijen en esta jugada. Vamos ganando 1-0. Y tuve la oportunidad anteriormente de meter el 2-0. Pero no lo logré. Y aquí, miren a este cuadrado. Quiero que se fijen en la posición de este cuadrado. Y que se fijen en quién tiene seleccionado Peje Muteo. Él tiene seleccionado a este central. A cuadrado lo dejó de seleccionar. Y yo le llevo bastante ventaja a este cuadrado. Quiero que se fijen en cómo se desarrolla la jugada aquí. Vean que cuadrado me persigue, me persigue. Y la computadora me termina quitando el balón. Al final él escoge a cuadrado. Pero el que me quitó el balón de inicio fue la computadora. De ahí, Muteo hizo lo que Muteo iba a hacer. Es un pro, me iba a ganar. Aquí unos cuantos rebotes. Le queda este rebote en específico. Y Cruyff cierra, hace una maguetiro. Después sale muy bien hacia el lado. Y me termina metiendo el primero de 6. Que me terminaría metiendo. 6 goles me termina metiendo Muteo. Y hasta ahí llega, hasta ahí llega. Pero hasta ese momento íbamos 10-2, ¿no? Y terminamos ganando 2 partidos más para un 12-2. Entonces todavía íbamos bien. Me regalan aquí a un Carrasco. Bueno, no me regalan, eso fue lo que me topó. Y se viene una racha horrible. Donde perdería 5 de los siguientes 7 partidos. Como pueden ver, 14-7. Y lograríamos meter. Y perdí contra unos rivales. O sea, contra Muteo me parece que jugué bien. A pesar de que me goleó. Pero contra los otros rivales simplemente no podía hacer nada. Y me goleaban. Yo creo que de esos 7 partidos. Como 4 perdí. 5-6 a 0. O sea, como que no... O sea, me volví la persona más manca del mundo. A pesar de que ya uno es medio manco. Me volví aún más manco. O sea, ya no era manco. Sino que era manco y cojo. Vean, por ejemplo, aquí este man. Me va a meter 3 goles. 3 goles. En los primeros 30 minutos. ¿Ok? Yo lograría el rango de oro 3. Pero yo quise jugar hasta oro 2. Y aquí vamos a remontar, ¿no? Vamos a meter el primer gol aquí. Después nos queda un buen rebotico aquí con Eriksen. El juego me ayudó muchísimo ahí. Y terminamos metiendo el 3-2. Después, minuto 57. El rival ya se estaba tirando muy para atrás. Pero Cruyff lograría de nuevo 3-3. Y al final. Vean esta jugada. El juego me ayudó completamente acá. Vean que Cruyff la lleva. El rival entra bien con Sergio Ramos. Se cae mi jugador y me dan un penal. Que lo terminamos ganando. Yo creo que el rival se quería salir del partido. Porque había pausado. Pero no se pudo salir. Terminamos en oro 2. Horrible y bueno el FUT Champions. Buen principio. Horrible final. ¡Listo! Ya que vieron ese desastre de FUT Champions. Que no lo terminamos porque la verdad. Después de todo lo que pasó. Como que me desmotivé. Me desmotivé. Pero lo terminamos dejando en oro 2. Entonces. Vamos a abrir aquí. Primero los rojitos. Que es lo que más le importa a la gente. A ver que nos salen estos rojitos. Y arranquemos. Dos rojitos en esta ocasión. Vamos con el primero. Vamos con el primero. Y... Obviamente. ¡Ah bueno! Estaba esperando. Iba a comprar a Donnarumma. Iba a comprar a Donnarumma por lo de la serie A. No me disgusta. Igual lo iba a comprar. Así que Donnarumma. Bienvenido al equipo. Y ahora. Vamos a ver si nos sale algo. Algo bonito por acá. Y lo más bonito es Josefond. Bueno. Mojámoslo ahí por media. Pero bueno. Donnarumma no me disgusta. Es más. Entra al equipo de una. Este es el equipo que tenemos de la serie A hasta el momento. Así que sale Yashin. Va a entrar Donnarumma. Ahí estamos. Aquí quiero poner a ese Tonali que salió de objetivos. Y todavía estamos viendo a ver qué ponemos aquí. Porque son ocho jugadores de la serie A. Terminamos en rango 2 creo. Sí. En rango 2 no más. Así que tenemos cuatro megapacks especiales. Listo. Siete sobrecitos por abrir. Vamos a ver qué nos sale. Patria especiales. Megapacks. Pero uno nunca sabe. De pronto nos camina algo. Uy. Tres mil moneditas. No está mal. Bueno. Megapack. 84. Ok. Estamos bien. Nimenitos. Nimenito. Bien. 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 Bien con esos 84. Siguiente megapack especial. Este es el último que es transferible. Y ya de resto todos son intransferibles. 85. Milinko. Y uno 84. No está bien. Eh. No está mal. Creo que con la suerte que hemos tenido con esos primeros packs. Nos va a salir por lo menos a caminar uno de esos intransferibles. Panel. Libertadores. Hermoso. Esos son los mejores packs. Cuando los tienen un Libertadores. Y un Libertadores repetido. Eso sí es. Eso sí es. Un pack. Bueno. Vamos con el tercer intransferible. Y ya. 84. Otra vez. Bueno. Sirve para ese. Y este Calla Air. Este Calla Air. No. Que creo que lo tengo transferible. Sí, señor. Este va para arriba. No estaba en medio 84. Y un IF. Vamos bien. Aunque a mí ese Calla Air me ha salido como cinco veces ya. Bueno. Medio 81. Ok. Último sobre. A ver si camina. Yo juraba que iba a caminar por lo menos uno. No han caminado ninguno. Pero a este le tengo fe. Le tengo fe. No camina. Medio 85. Y IF. Ok. Terminamos con medio 85. Y IF. No nos podemos enojar demasiado. Nos hubiera gustado. Cositas mejores. Pero. Pero bueno. No me puedo quejar. El. El fin de semana fue horrible. Arrancamos muy bien. Pero fue horrible. Pero. Las recompensas. Creo que. Van de acuerdo a lo que nos hicieron sentir. Este fin de semana. ¡Suscríbete al canal!